En el marco de la Semana de la Salud Mental, el CITRELEU está realizando una campaña de prevención y uso de preservativo y acercamiento a la comunidad, sobre todo después de tanto encierro volver a salir a las calles y promover la salud mental desde un espacio más público y abierto para la comunidad de TRELEU. ¿Cómo sería un balance después de lo que fue la pandemia con respecto a la salud mental? Afectó mucho, mucha demanda y sobre todo los cuidados principales específicos en nuestra temática que es el consumo problemático de las sustancias, cómo provenir, cómo intentar de no usar abuso de las sustancias. Así que intentando acercarnos a la comunidad para concientizar y para que día a día esto vaya mermando y mejorando un poco. Una de las preguntas que surge habitualmente es si es un servicio gratuito. Nosotros pertenecemos al Hospital Zonal de TRELEU, el sistema es gratuito y no solo contamos con el área de psicología, psiquiatría, que es como lo común al pensar la salud mental, sino contamos con diferentes talleres actualmente que se volvieron a abrir, que son espacios de educación física, de murales, espacios de ocio recreativo, de juegos, de estimulación cognitiva. Así que teniendo una mirada de la persona de forma integral y no reduccionista. Tenemos constantemente, siempre oscila el número, dependiendo de las fechas, que sobre todo se acercan a hacer consultas. No significa que todas las personas que se acercan a hacer consultas necesitan realmente un tratamiento o que después aceptan realizar el mismo. Pero sí, son muchas consultas y se ha aumentado luego de la pandemia el número, significadamente.